Hola que tal amigos de Gluck, por fin llegamos a la temporada navideña de este caótico 2020 y aquí te dejamos estas recomendaciones de 5 películas para seguirla pasando en casa en esta temporada de seguridad. Batman Returns, sabemos que no es meramente una película navideña pero está ambientada en toda la temporada. Tim Burton puso su toque navideño al igual que en su famoso cuento de navidad gótico, Pesadilla Antes de Navidad. Gremlins, la comedia de terror de 1984 de Joe Dante, donde se hace presente una misteriosa y preciosa criatura que con un poquito de agua se puede convertir en un monstruo bastante peligroso. Una Navidad con los Bumpets, esta película es una adaptación del musical de Dickens, todo un clásico de la temporada. Solo en casa, no importa cuánto tiempo haya pasado, este es un clásico de Makula y Kuri que disfrutamos sin importar las veces que sea necesaria. Y vacaciones de Navidad, que nos permite revivir lo que eran las reuniones en estas temporadas con las familias porque seguramente te va a robar varias carcajadas por todas las situaciones que suceden en esta película. Quiero desearte que pases una excelente Navidad, recibe un gran abrazo y por favor no dejes de cuidar de ti y de los tuyos. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, sigue aquí en Gluck MX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!